Y bueno gentita Garena va regalando el auto deportivo Marquis 100% confirmado este 27 de agosto Solamente por ver el concierto en vivo de Justin Bieber que aquí te voy a explicar como lo vas a poder ver ese concierto La verdad que el auto pues está bastante facherito como están viendo por ahí En otras regiones este auto ya lo regalaron lo que es la región de Pakistán Solamente por jugar en el nuevo mapa Next Terra Pero aquí en la región de Latam todavía vamos a poder obtenerlo este 27 de agosto Nos vamos a este 27 por lo que es la sección de entrenamiento por este apartado modo de juego Y por ahí gentita pues en la sección de cine por ahí estaría lo que sería el concierto este 27 Más o menos tendríamos que ver a ver un aproximado de unos 5 o 10 minutos quizás O quizás todo el concierto creo que por ahí estaría transmitiendo más detalles este 27 de agosto Vale crack estaremos haciendo nuevo video Y como están viendo por ahí gentita nos vamos por esta parte del cine Creo que por ahí siempre transmiten algunos conciertos que hace Garena con algunos personajes de colaboración A veces por ahí creo que transmitieron el último concierto del personaje Tiba y también Dimitri cuando hicieron un concierto así Como están viendo por ahí gentita pues el apartado de cine por aquí estaría por esta pantalla estaría el concierto Y solamente sería pues mirar unos minutos y luego ya van por la sección de eventos Y ya por la sección de eventos no saldría la opción de obtener igual que en otras regiones Creo que el auto pues está bastante facherito Garena hace unos días nos dio a votar y yo creo que mejor era para votar por la pared glue que es más fachera Pero bueno crack va llegando este auto market ya 100% confirmado Garena lo confirmó en lo que es el video de ayer en el video del Hydro Valley crack Otra novedad es la llegada del cubo mágico gratis también este 27 de agosto Que en otras regiones ya se puede ver que no llega el cubo mágico completo Sino que va llegando con fragmentos como están viendo por aquí 100 fragmentos solamente por jugar minutos Yo creo que sería algo parecido aquí en la tan solamente por jugar minutos Más detalles este 27 de agosto Pero la verdad este sábado 27 pues la verdad van a venir muchos premios gratis Más detalles ese mismo día aquí en el canal No te olvides suscribirte, activar la campanita, comentar tu ID Para estar participando este fin de semana por recarga de diamantes gratis Un saludo para estas personitas